¡Suscríbete al canal! Vale, una vez hecho esto, que hemos estado formando eco de niebla, eh, lo primero. ¡Qué curioso veros aquí! Aquí, ¿y qué era? ¿Qué era? Eh, recursos, creo. Nieblas heladas de Nifrogen. No, no puedo mejorar la hacha, ¿en serio? Supongo que preferís el trabajo de mi hermano. Vale, pues si no me deja. Artemisa. Ah, vale, que podemos llevar la de la Valkyria. ¿Y cuál llevamos aquí? Eh, alma de Advari y Tir. Esta. Y esta. No se equivocáis, claro. A ver. ¿Crees que no puedo aguantar un poco de niebla maldita? Pues, tienes razón. Estoy intentando hacer una armadura que reduzca su efecto. Los materiales que necesito están aquí, en el taller de Ibaldi, pero... Naturalmente... Están cubiertos por la niebla. Espera. La última vez que se vio algo así fue en la cámara central del taller. La entrada está cerrada, pero puedo haceros una piedra de acceso si tengo eco de niebla. Ahí está. Vale. Esto ya lo tenemos. Tenemos algo de niebla, ¿no? Ese edor se os pegará al pelo, las armas, la armadura... Y yo no tocaré vuestro equipo hasta que queméis todos esos bichejos en los fuegos de Musperheim. Y además es letal. No necesitáis inventaros excusas para saludar. ¿Qué os llama más? Digo, si ya hemos recogido... Más de 500. Vale. Tenemos... Entra en la cámara central. Esto ya lo pedimos. Más de 400. ¡Padapá! ¡G alley! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es eso lo que creo que es? ¿Un traste inútil? ¿Inútil? Gente de poca fe Esta armadura la vistió el propio Ibaldi Sí, ha visto días mejores Pero puedo restaurarla con más ecos de niebla Y mitigará los efectos de la maldición de Ibaldi A menos que haya algo de valor en este taller No hay muchos motivos para seguir aquí Visteis todos los cofres de la cámara central, ¿no? Y los artículos escondidos al fondo del almacén Y, naturalmente, las tres rasgaduras del reino Pero hay que tener cuidado con esas ¿Por qué? Son auténticos desgarrones en el tejido de la realidad ¿Quieres meter la mano dentro? Pues adelante Este no puede hacer ya ¿O? Si puede Voy a probar la otra Voy a probar la otra Vamos a esta parte Me a dejar A ver ¿Por qué? Vuelves ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, no. y 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 tal vez deberíamos ir a una zona sin niebla y 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